Y este es el sabor de Rubén Ramírez y su musical Impacto Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila al compás Mi chupa rosita Rubén Ramírez y su musical Impacto Rubén Ramírez y su musical Impacto Impacto Música Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Baila mi negrita, baila al compás Mi chupa rosita Mi chuparrancita